Durante la última edición del Congreso Internacional de Innovación en Educación del TEC de Monterrey, visitamos un espacio donde profesores y alumnos están experimentando con nuevas tecnologías, por ejemplo, la realidad virtual, el Internet de las cosas y, por supuesto, la impresión 3D. Roberto Francisco Ponce nos platica de qué se trata. La palabra mosla significa en náhuatl mañana y es el nombre de un espacio de aprendizaje que estimula la creatividad, la innovación y el uso de tecnología dentro de la comunidad estudiantil del Tecnológico de Monterrey. Y es el espacio en donde los profesores y alumnos tienen la oportunidad de conocer e interactuar con las tecnologías emergentes, es decir, con las tecnologías que están causando disrupción en el mundo y de esta manera ellos pueden utilizarlas para generar soluciones dentro de sus disciplinas. Estamos hablando de tecnologías como realidad virtual, inteligencia artificial, Internet de las cosas, bueno, pues todo este tipo de cuestiones que están moviéndose muy rápidamente en diferentes sectores y en la educación necesitamos aprovecharlas de buena manera para que nuestros estudiantes tengan mejores experiencias de aprendizaje y que ellos también puedan generar soluciones ya sea en arquitectura, ingeniería, biología, química, arte inclusive. En el marco del Congreso Internacional de Innovación Educativa tuvimos la oportunidad de visitar las instalaciones de Mozla en el campus de Monterrey en Nuevo León y conocer algunas de las tecnologías que aquí se utilizan. Tenemos escáneres tridimensionales, impresoras 3D, robots de telepresencia, se trabaja con la parte de blockchain, inteligencia artificial. Por darte algunos ejemplos, hoy en día todos nuestros alumnos egresados de profesional están recibiendo su título profesional anclado a blockchain, que les da la oportunidad de tener una forma fácil de compartirlo con empleadores o con otras instituciones si van a estudiar un posgrado, les da mucha seguridad y lo tienen de manera permanente, es decir, nunca pierden acceso a él. Y esto está haciendo que nuestros estudiantes puedan ir a otros países inclusive y entregar muy fácilmente y la persona verifique en tiempo real la autenticidad del mismo. Alrededor de 250 profesores por año implementan estas tecnologías en clase y los estudiantes pueden experimentar y probar dispositivos que van desde cascos de realidad virtual, aplicaciones de realidad aumentada y el uso de escáneres tridimensionales para objetos. Pueden tomar un escáner con sus manos, girarlo alrededor y hacer todo el escaneo de la pieza en unos cuantos minutos. Te ahorra una gran cantidad de tiempo y pues es muy fácil de realizar. Eso es bastante útil para nuestros estudiantes. También la parte de biométricos, el poder medir las diferentes reacciones del cuerpo ante estímulos. Por ejemplo, tener la oportunidad de utilizar una diadema que te mida ondas alfa, gamma, delta y beta, las ondas cerebrales. De tal manera que algunos estudiantes, por ejemplo, han hecho proyectos tan interesantes como ver cuál es la atención que tiene una persona mientras que está manejando. Le marcan por teléfono qué sucede con la atención de la persona cuando recibe esta llamada. Si decide contestar, qué sucede con la atención que tiene ante el manejo. Entonces, esta investigación anteriormente se realizaba preguntándole a la persona que había manejado y que la habían marcado por teléfono qué opinaba, qué nivel de atención tenía y demás. Pero ahora lo puede hacer de forma cuantitativa, midiendo directamente lo que está sucediendo en el cerebro. Mosla funciona como un espacio colaborativo abierto para todas las áreas y disciplinas académicas. Y cualquier persona puede acercarse para recibir asesoría y conocer los proyectos que se desarrollan. Está cumpliendo dos años y pues en estos dos años ha habido 165 proyectos creados por alumnos. Cerca de 500 profesores han utilizado las tecnologías para crear experiencias de aprendizaje dentro de las clases. Y en total han visitado Mosla en estos dos años 12.600 personas. Tanto de comunidad TEC como personas que vienen de otras universidades, gobierno, empresas o inclusive de algunos colegios que nos visitan. Para los integrantes de la comunidad del TEC de Monterrey hay servicios de consultoría y préstamo de equipo para la realización de trabajos. Y el objetivo es abrir más espacios Mosla en otros campus del TEC de Monterrey para este año. Para Fractal, Roberto Francisco Ponce. ¡Gracias! ¡Gracias!